Y acá, atención, se viene buscando la pelota, Plaza Colonia, busca el primero en remate, ¡está a gol! ¡Gol! ¡Al Sur! ¡Gol! ¡Gamesubio! ¡Gol! 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 De Plaza Colonia, Leandro Sur, había entrado en el segundo tiempo, pocas le habían quedado al 10 y de las primeras que tiene, aparece con un remate cruzado para vencerlo a Stefano Pardomo, para llegar a la cima, para quedar como único líder del torneo de apertura, a tres minutos del final, lo encontró Sur, tras un pelotazo largo de Vene, Diogo no pudo cabecearla, se fue Sur, remató, y pone el primero de la tarde en el Prandi, lo grita Plaza, Plaza 1, Sudamérica 0. Leandro Sur encontró una pelota que Diogo no pudo bajar, pero estuvo muy atento en continuar a la jugada, el número 10, que ingresó para marcar la diferencia en velocidad notable, remata cruzado, para vencer a la figura de Sudamérica, Stefano Pardomo, nada pudo hacer, el meta del buzón, Plaza Colonia, quiere dormir puntero, quiere seguir dependiendo de sí mismo, gana en su casa con este gol del número 10, Leandro Sur. ¡Golazo de Cololó! ¡Sport 8.90!